Yo creo que Avila TV, con el compañero, que tenemos bastante experiencia en insurgencia, no siempre bien, no siempre responsable, no siempre revolucionaria. La idea es, hay una frase martiana que dice, que los malos avanzan donde los buenos se detienen. Y creo que nosotros debemos asumir con responsabilidad política la crítica a los procesos, y hacerlo con responsabilidad, y eso es pensar en ofensiva. No podemos quedarnos en un sistema que o bien es gerencial o bien no sé qué. O sea, nosotros tenemos responsabilidades gerenciales, pero ustedes no recuerdan por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, si no, no tiene sentido esta vaina, ¿verdad? Hay resistencia por todos lados también, así como tenemos compañeros y apoyo, tenemos resistencia a abrir pantalla, pues, con el famoso sistema de PNI. Bueno, nosotros estamos tratando de abrir pantalla. Para eso, el plan sería crear a través de las escuelas de Unidades de Producción Socialista una red real de productores con capacidad técnica real de producción. La producción de este programa de Abril Insurgente se llevó a cabo conjuntamente con la Escuela Bolivariana del Poder Popular y la Escuela de Medios de Producción Audiovisual de Avila TV, donde participaron nuestros muchachos, son los que están, nuestros estudiantes, son los que están detrás de esta producción. El proceso como tal, formalmente, estuvo en manos de la Escuela Bolivariana del Poder Popular. Nosotros colocamos a los personajes y a varios de nuestros trabajadores, nuestros estudiantes, y estamos colocando el espacio en la pantalla. Y bueno, preparados para la chorrera de estigmatizaciones, insultos, mentadas de madre que nos van a venir, estamos. Todo revolucionario siempre tiene que estar dispuesto a eso y a poner el pecho, y a poner la cara, y a poner el esfuerzo en recibir este tipo, bueno, este tipo a veces de actitudes, pero además contrarrestarlas, ¿no? Contrarrestarlas con acciones, con trabajo, con argumentos, con hechos concretos, ¿no? Y yo creo que Abril Insurgente avanza en ese sentido, ¿no? Abril Insurgente es un hecho concreto. Es un programa también para la crítica, la autocrítica, en el marco de las tres R's, para la crítica revolucionaria. Es un programa para el rescate de la memoria histórica de las luchas de nuestros pueblos de América, de nuestro pueblo venezolano y los pueblos del mundo. Y por supuesto, para empujar el poder popular. O sea, orientado fundamentalmente a empujar el poder popular como base de construcción del socialismo. Este programa, bueno, todos los domingos a las 10 de la mañana por Ávila TV, invitamos a todas las comunidades organizadas y actores políticos del poder popular a participar en la producción de este programa Abril Insurgente. Bueno, camaradas, queda entonces inaugurado, lanzado el programa Abril Insurgente. ¡Todo el poder para el pueblo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!